Buen día, somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas del noveno cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica. Estamos presentando nuestro proyecto final de la materia de redes industriales impartida por la doctora Yolanda Pérez Pimentel y vamos a proceder a explicar nuestro proceso, por favor. Nuestro proyecto consiste en hacer un proceso para elaboración de frituras de plátano, a continuación les explicamos cada parte del proceso con nuestro HMI hecho en LabVIEW. Bueno, tenemos nuestro proceso, en este caso, este proceso las bandas van a ser simuladas por el motor que vemos aquí a la izquierda, el proceso como podrán ver no hay ningún cable, es por conexión vía Wi-Fi, que en este caso la red Wi-Fi está creada en Amerio, tenemos conectada esta Lab que va a ser el control del HDMI y tenemos a la izquierda el monitoreo remoto que vamos a tener, que va a ser cada segundo que va a ser nuestro proceso, también está conectado a nuestra red Wi-Fi. Otro que tenemos conectado a nuestra red Wi-Fi es el celular con aplicación Dashboard, la cual vamos a monitorear una variable el cual va a ser el encendido del motor. Procedemos a meter los kilos de entrada de nuestros plátanos, que en este caso van a ser frituras, cuantos va a ser desechado, el tiempo de lavado, el tiempo de escaldado que es hervido, cuantos kilos van a ser desechados, cuantos va a ser el tiempo de freído, el tiempo de secado y aquí cuantos gramos queremos por bolsita de nuestro proceso. Bueno, empezamos a primero, tenemos nuestro arranque de motor, el cual hace la conexión con Amerio, hay que recordar que todo es vía Wi-Fi así que por eso puede traer un poco más el arranque. Está corriendo pero no está encendido el motor. Vamos a nuestro otro VI, corremos el siguiente VI, al darle el siguiente proceso empezará a correr nuestro este, si se pueden ver se va moviendo, se frena, hace el lavado, en el lavado va a volver a moverla esta, puedes checarlo acá, como está girando el motor, y también tenemos nuestro monitoreo cada segundo. Aparte tenemos el motor, se enciende nuestro LED indicador, ahorita es nuestro proceso semi-automatico, le damos siguiente proceso, hacemos el cortado manual, el cual nos pide los kilos que hayan llegado, le damos siguiente proceso, empiezan a freírse, después del freído, llegamos y podemos ver, se activa el motor y está encendida nuestra variable, se llega el motor y se apaga. Esto es nuestro secado, el cual son semi-automáticos, igual se enciende el motor cuando está en la vana transportadora y tenemos nuestro indicador, después llegamos a la inclusión de sabor, vamos a esperar que llegue todo, que le agregue el sabor, igual la última vana después de agregar el sabor a los paquetes. Gracias. 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 Gracias.